Itálica se sumó a la sexta jornada de cultura vial, implementada por la Organización de las Naciones Unidas. Nos sentimos muy orgullosos al promover en esta ocasión el Love Ferry, que es promover la velocidad a 30 km por hora en lugares o calles con alto flujo peatonal. Según cifras de la ONU, cada año más de 1.3 millones de personas mueren en accidentes de tránsito en el mundo. Esto es una muerte cada 24 segundos, por lo que fomentar la cultura vial resulta muy importante. Tenemos gran participación a nivel nacional en cuanto a la venta de motocicletas. Eso conlleva una gran responsabilidad. Entonces, socialmente estamos preocupados o interesados en fomentar una cultura vial desde temprana edad. A través de entretenidas dinámicas y con el apoyo de diversos sectores, los asistentes comprenden y aprenden la importancia de respetar los señalamientos. La Subsecretaría de Control del Tránsito está en apoyo a Itálica fomentándole la cultura vial a los niños en edad temprana. ¿Pasar la línea o no? No. ¿Por qué? Porque pasa gente. Sin embargo, no todos aprendieron la regla a la primera. Oye, te pasaste el semáforo otra vez en rojo. A ver, señor, se va a tener que ir al corralón porque no respetó el semáforo. Véngase, bájese de la moto. Vamos acá al corralón. Itálica sabe que niños informados serán adultos responsables, por lo que seguirá fomentando acciones como esta en pro de una mejor sociedad. La gente de Itálica me ha dado consejos muy importantes para mantener la seguridad y la realidad en la ciudad. Con imágenes de Brandon Cano, reportó Darwin Tellez, a quien corresponda. ¡Gracias! ¡Gracias!